Estas colores blancas son $11 $11? Si, porque es una shame ¿Recibidlo en la Gaceta? Estas colores blancas son $2 ¿$2? ¿Pero están usadas? ¿Son second hand? No se usen La mía está a $3 La mía no pasa a $7 La mía no pasa a $7 ¿Puedo hacer la oferta? ¿Espensivo? ¿Caro? Estas colores blancas son $11 Este lo uso de Kim Kardashian ¿Y yo a mí? ¿$2? No, decimos la oración entera La mía no te haga el pícaro ¿$100? No, así no Tiene 2, 4, 1, 3, 5, 1 ¿1?